Bueno chicos, que tal, muy buenas, estamos aquí de vuelta y en este caso vamos a analizar, de veras, vamos a analizar con los vídeos, con los trailers vamos a analizar todo el tema del modo cooperativo y bueno, lo voy a poner con cámaras lentas, cámaras rápidas, zooms y tal para que más o menos toda la información que os di en el anterior vídeo donde recopilé todos los datos y tal, lo tengáis en este vídeo, ¿vale? vais a tener el vídeo pequeñito para que no me salga el copyright y como ya os digo, voy a poner cámaras lentas y tal y os lo voy a explicar todo perfectamente así que nada así que nada chavales, vamos allá en primer lugar, como estamos viendo, estamos viendo aquí a cuatro tíos campeando y tal, saltando y aquí vamos a parar la imagen y como estamos viendo, lo primero que vemos abajo a la izquierda es que pone round 1, es decir, la primera ronda esto es cuando empieza, bueno, creo que es en este caso la ronda no sé si en cada ronda vamos a tener que pararnos y tal pero yo creo que esto es solo al principio de la partida y aquí abajo pone, aquí vienen, ¿no? es como si vienen ya los enemigos quedamos un segundo para que empiece la partida y tal estamos viendo que, no estoy seguro, pero parece ser que cuando empieza la partida empiezas con dos puntos de desbloqueo de estos que hay y la verdad es que está bastante chulo, ¿no? arriba también vemos el minimapa y debajo del minimapa podemos ver la barra que os comenté en el primer vídeo de análisis que ponía support drop, es decir, la barra esta de caída de paquetes es decir, cuando llega la barra al tope que se llena matando y consiguiendo desafíos lo que pasa es que te cae un paquete de ayuda desde el cielo y bueno, pues te dará ventajas o más puntos o lo que sea también podemos ver que hay más o menos en la mitad de la pantalla sobre la mitad para arriba podemos ver que está el signo de la pistola que eso ya os comenté en el anterior vídeo que es el símbolo de la armería te señala más o menos dónde está la armería en ese lugar, en la armería es donde tú puedes ir y puedes conseguir mejoras para las armas, ¿no? puedes ir, puedes comprarte más armas puedes mejorar las que tienes y todo ese tema también, más o menos está un poco camuflado por así decirlo pero sobre la derecha de la pantalla casi que ni se ve se ve el símbolo del, creo que se llamaba la tienda de mejoras de exo habilidades o algo así una rayada bastante grande pero bueno, es el sitio donde podemos comprar más ventajas más rachas podemos mejorar nuestro armamento nuestra equipación y nuestras exo habilidades, creo así que básicamente es eso bueno, también abajo a la derecha vemos que tenemos una ventaja tenemos, sí, no tenemos una exo habilidad tenemos unas cegadoras y tenemos las balas y tal entonces la exo habilidad es la exo habilidad que hay en el multijugador que te permite estar en el aire más tiempo después lo que ponen por cuatro esas bolitas es la típica cegadora la de siempre y después están las balas 39 balas en el cargador y 136 balas después arriba tenemos una especie de racha realmente no sé cuál es creo que es el UAV pero es un poco extraño, ¿no? yo no sé cómo van a funcionar las rachas aquí si te las tienes que comprar y tal pero bueno más o menos en esta imagen está todo analizado así que vamos a seguir pasando podemos ver que salen aquí los enemigos y tal están estos campeando y bueno pues sigue siendo lo mismo sigue saliendo la interfaz y tal aquí podemos ver el tío con el escudo y aquí vamos a parar la imagen y como estamos viendo arriba a la derecha pone lo siguiente Objective Progress Defense Skill 2 de 10 es decir que bueno, ya os dije que había rondas por objetivo y en este caso estamos viendo esta ronda por objetivo en la que te dice que debemos pues reventar 10 naves y este tío pues ha reventado 2 ¿qué más comentar por aquí? yo creo que es básicamente esto bueno podemos ver que se ha sacado la super racha se la ha sacado así que bueno pues supongo que la tirará dentro de poco y está en la ronda está en la ronda número 6 también arriba de la ronda pone Enemies Left es decir cuántos enemigos queda eso está bastante guay en la anterior imagen no lo hemos visto porque era la imagen cuando estaba aún la pantalla de carga es decir aún no había empezado la partida y en esta ronda no pone cuántos enemigos queda porque es una ronda por objetivo y también comentaros que no tiene ningún ningún punto de subida ni de desbloqueo así que no se puede desbloquear nada vamos allá continuamos vemos aquí este tío que muere y tal y bueno pues más imágenes más cinemáticas y tal están estos 4 están como muy camperos todo el rato la verdad una cosa que no me gusta mucho en esa imagen pues hemos visto que que le daban puntos aquí vemos el tío con el enesotraje o el tío con la arma de rayos aquí pim pam pim pam y no creo que mucho más no a ver que más sitios aquí vamos a poner la imagen aquí donde hemos visto que estaba el tío este con el con el super paquete de ayuda y básicamente eso hemos dicho que cuando se llenaba la barra de la barra de los puntos de soporte la barra de soporte creo que se llamaba te tiraban paquetes de ayuda desde arriba y entonces pues podían caer más más cosas no nada continuamos a ver si hay más cosillas por aquí yo creo que básicamente esto es un taller bastante dinámico y no tiene muchas cosas es básicamente esto y no sé la verdad es que mirándolo así tampoco tampoco está tan mal viéndolo comparándolo con otros trailers pero realmente es lo mismo que en model warfare 3 yo creo que es bastante parecido y aquí al final sale todo de publicidad que lo compres que lo compres siete veces para llevarse dinero y es básicamente eso no creo que haya para más llevamos cinco minutitos de análisis la verdad es que os he analizado un poco más o menos que lleva cómo se juega y todo eso y no sé no creo que haya mucho más que comentaros al principio ya os subí un vídeo diciendo que era puta mierda y tal porque todos estábamos emocionados con los exo zombies o con los zombies o lo que fuese y nos ponen esto que era como lo que menos queríamos era una cosa que teníamos todos en la cabeza pero como que era imposible que saliese al final nos lo han metido así que mucha gente no estaba contenta supongo que los zombies no estaban nada contentos me dijisteis muchos que no los criticase y tal antes de jugarlo tenéis razón pero estamos todos tan emocionados con los zombies que nos meten eso y fue como una especie de un boom y un palo bastante grande y yo creo que nos jodió muchos y a mucho así que yo creo que no hay mucho más también os voy a comentar en el futuro que no está todo perdido yo creo que voy a hacer otro vídeo más no sé cuando lo subiré en 2, 3, 4 días en el que voy a hablar sobre la posibilidad de que aún haya zombies esto os parecerá súper absurdo pero es posible que aún haya zombies así que no lo damos todo por perdido así que nada chavales espero que os haya gustado dejar un me gusta si queréis más análisis es decir también del del modo multijugador porque han salido más cosillas más mapas y tal seguramente mañana os traiga un nuevo análisis y nada un saludo nos vemos en el próximo vídeo adiós